hola mis amigos buenas a todos hoy quiero hacerles un vídeo mostrándole los estanques con los golfis este vídeo ha dedicado a alex sander que me preguntó por los estanques y que les gustaría ver cómo iba todo pues les diré que los peces están bien aunque ahí está dando el sol en los estanques así que los estanques se mantienen no sé si pueden notarlo porque yo como tengo mucho reflejo aquí no puedo ver bien pero el agua de los estanques está completamente verde de hecho de aquí saco agua para para alimentar a las dasnias también les viene muy bien esta agua verde pero los golfis se encuentran bien de maravilla de hecho esa agua verde no le causa ningún problema a los a los peces ellos viven muy bien dentro de esa agua verde lo que es un poquito feo en cuanto a la estética pero hoy los peces van bastante bastante bien todos esos que ven ahí eran los pequeñines de hace más de un año que nacieron aquí o sea que yo había tomado unos huevitos de un desove y los había echado en unas vasijas y ahí nacieron los pequeñitos y en cuanto crecieron un poquito los los eché aquí junto con los más grandes ya han ido creciendo eso sería esa sería de los más grandes o sea de los padres igual que otra oscura que hay por ahí que no se ve bien aquella blanca que está por allá atrás es que como el agua está verde en cuanto se sumergen un poquito ya ya dejan de verse pero bueno aquí los los golfis va va todo bien el agua verde un poco fea pero ellos están bien de salud por este lado igual por este lado igual con los golfis cometas ahí en cuanto me ven salen desesperados porque piensan que voy a echarles comida mira esa blanca que grande está los más pequeñitos que pueden ver si que ya están grandecitos pero están más pequeños unos que los otros como ese blanquito que hay ahí eso es uno de los que nació y esto si nacieron aquí junto con los padres y ahí de alguna manera entre las plantas del estanque escaparon hasta que ya cogen un tamaño ya más grandecito y entonces ya ya no hay peligro de que los padres se lo coman miren cuán grande están metí la mano y vinieron a morderme los dedos miren esa planta de chinodoro que hay aquí en el estanque voy a ponerme para acá a ver si se ve mejor miren cuántas cuántas varas florales han sacado miren todos los hijos que tienen ya miren esta tiene esta otra por aquí miren esta que va saliendo hacia arriba que alta está allá todo eso va a echar las flores y luego va a sacar hijos tiene más hijos por allí tiene más hijos por aquí pero bueno no he querido arrancarlo porque en definitiva eso le da un poco de sombra al estanque no crean que los tengo abandonados les sigo haciendo el cambio de agua les sigo alimentando igual que a los demás peceras lo único que acomoda el sol el agua se mantiene completamente verde que como les digo no le hace daño a los peces ya cuando llega el invierno que ya el sol no da tan fuerte el agua se vuelve a poner transparente entonces como planta lo que hay aquí es el chinodoro estas son una balisneria la que le llaman tortifolia la que tuerce la hoja y esta otra que hay aquí es la que le llaman balisneria gigantea pues así están los peces todo completamente bien como les digo lo único que está un poco feo es que el agua está verde pero no es problema de ningún tipo para los peces ellos disfrutan eso así que el video es para que puedan ver como van los goldfish y especialmente como decía dedicado a Alex Sander un saludo y y muchas gracias por ver los videos de nuestro canal un bonito día a todos nos vemos pronto chao